¡Suscríbete al canal! 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 ¡Eso! 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 ¿Dónde está Legia? ¡Gracias! ¡Vámonos la foto! ¡Vámonos la foto! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Máncialo! ¡Máncialo! ¡Gracias! ¡Salud! ¡Vámonos! ¡Ya, ya, ya! ¡Sorribi! ¡Sorribi! ¡Eco! ¡Vai, dai! ¡Vai, Alexandrino! ¡Apá, apártas tú ahí! ¡Ahora que está bien yo! ¡Eco, no! ¡Ey! 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 ¡Ahí, Ale! ¡Ahí! ¡Aló! ¡Toma bien! ¡Toma bien! ¡Toma bien! ¡Ya estás tomando el pico! ¡Ale, guarda! ¡Los, toma con la foto! ¡Padre! 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 ¡Padre ¡Oh ya! ¡Jajaja! ¡Oye! ¿De qué grupo son ustedes? ¡Oye! ¡Oye! El grupo de carita ¡Alegría! ¡Grupo de alegría! ¡Jajaja! ¡No! ¡Que es el mismo cuerpo! ¡Ya! 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 ¡Vamos Rubí! ¡Eso! ¡Ahí! ¡Rubí está! ¡Foto! ¡Foto! ¡Con la Rubí! ¡Más malo! ¡Que hubiese visto! ¡Más chupo de verdad! ¡Más chupo de la cama! ¡Ah! ¡Yoel! ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Eh! ¡Yoel! ¡Ahí! ¡Foto! 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 ¡Gruajalito! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Con el Padrino! ¡Con el Padrino! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Mira acá! ¡No vale! ¡Están tomando dos partes! ¡Ahí, ahí! ¡Ok! ¡No se te peguen! ¡Ok! ¡Ya, Mario! ¡Mario! ¡Eh, Mario! ¡Oye, la zapatía! 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 ¡Oye! ¡Oye, la zapatía! ¡Oye, la zapatía! ¡Oye, la zapatía! ¡No te falta! ¡No te falta! ¡No te falta! ¡No te falta! ¡Me está quemando! ¡Ale, sacalo! ¡Ale! ¡Sácalo, saca! ¡Ale, que hagan los ritmos! ¡Ale, que hagan los ritmos! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Ahí, ahí! ¡No, no! ¡No! Ahí, ahí, atrás, atrás, ahí, atrás. Ahí, ahí, atrás, 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 ahí ¡Eh! ¡Ahí, ahí! ¡Suscríbete al canal! 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 generic agradecida a todos por ser venido es el mi cumpleaños a festejarlo de un saludo ¡Amen! Pues ya no es el español, ¿no? ¡Ah, ya tradúcelo entonces! ¡Yo no entiendo! ¡Tu tío no entiende! ¡Tú tío no entiende! ¡Tú tío no entiende! ¡Pero sabe lo que es! ¡Es chusco! ¡Les agradezco a todos! ¡Sobre! ¡Ya vayas a seguir! ¡Le vayas enseñando a ti! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Salud! ¡Nosotros también estamos contentos de haber venido tu cumpleaños! ¡Lambo! ¡Ya, Francesco! ¡Una palabra! ¡Ya te he dicho pues! ¡Ah, sí! ¡Ya te he dicho pues! ¡Gracias a todos! ¡Gracias, papá! ¡Ah, ya! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Bravo, Francesco! ¡Bravo! 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 ¡Buenos días! ¡Buenos días! que ahora es la madrina y la madrina y la madrina que pasa con la madrina bueno espero que les haya gustado esta pequeña fiesta esta noche que hemos organizado nosotros con la francesco y bueno espero que todavía falta la torta 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 les quiero agradecer a todos los que han venido hoy presentes que han hecho lo posible por llegar algunos un poco tarde a otros en horario nosotros me compramos una pequeña reunión así improviso el vuelo por hacer alegrar a francesco un año más espero que el próximo año nos puedan acompañar porque también pensamos de repente acá o en otra parte no se está desde ya están invitados pero puntuales por favor se dicen ahora y sean puntuales rubín presidenta rubín presidenta rubín presidenta la presidenta del vaso de leche vaso de leche vaso de leche mi mamá Montecina Montecina Montecinos es el mi mamá Teresa Teresa no está tan tardando porque te he ido a dormir no era para que te levantes no ay 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 por pausa por pausa ay ¡Ahí está! Quiero agradecer a todos por estarme acompañando por el compañero de mí. ¡Acompañado! ¡Es cierto! ¡Ay! ¡No le empiecen! ¡No le empiecen! ¡A la próxima vez que habrá ahí entonces! ¡A la próxima vez que habrá ahí entonces! ¡Está confundido ya! ¡Ah! ¡Está repasando la gente! ¡Está repasando la gente! ¡Está repasando la gente! ¡Ay, ay, ay! ¡Ya vieron! ¡Ya! ¡Ya vieron! ¡Ya vieron a la frente! ¡Las nunca tomaron! ¿Usted quiere pasar vos dale ahora? Bueno, sí. Agradezco a todos por estar acá. Espero que se estén divirtiendo. ¡Pero vayan pues! ¡Se cuesta los celulares de nuevo! ¡Pero vayan! ¡O se cuesta el celular de nuevo! ¡Viste! ¡Sí, sí! ¡Mejor, mejor! ¡Mejor, mejor! ¡Se cuesta los celulares! Anotá en su ajeno al siguiente año. ¡A próximo año! ahí nomas en la puerta secuestra celulares y las bravas no sé si te hizo pero bueno no sé si te hizo no sé si te hizo no sé si te hizo pero no sé si te hizo nada pero no sé si te hizo nada creo que ha salido que bailes con la tía que bailes con la tía ¡Vamos, Lenia! ¡Ahí está, Fe! La prima Ahí está Despacio, Fe, despacio ¡Enséñale, enséñale, enséñale! ¡Enséñale! ¡Venga, Morre! ¡No bailaré conmé! ¡Baila, baila, baila! El reggaetonero y la familia, el reggaetonero ¡Ey! ¡Baila, baila! ¡Baila, baila! ¡Baila, baila! ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Baila, baila, enséñale! ¡Baila, baila, enséñale! ¡Se pasa bien! ¡Baila, baila, baila! ¡Baila, baila, enséñale! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Nada, Fe! ¡Eso, Fe! ¡Eso, Fe! ¡Eso, Fe! ¡Motivado, Fe! ¡Ah! ¡Para quiere bailar! ¡Dice, no hace bailar! ¿Por qué? ¡Eso, Fe! ¡Pregúntale! ¡No! ¡No! ¡Buenos, Fe! ¡Esa, Madrina! ¡Eso, Pranchi! ¡Voten a Vicky tumbar la fiesta! ¡A burro, burro! ¡Te somos Fabricio! ¡Ves Fabricio! Que ya me había grabado ya de mi hijo ¡Fabricio Francesco! ¡Te somos Francesco! ¡Sí! 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 ¡Vaya! ¡Oh! ¡Ay! 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 ¡Oh, Vicky! ¡Voten a su teléfono! ¡Voten a su teléfono! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh, oh! ¡Ay! 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 ¡Agárrala ahí! que bailes con la tía que bailes con la tía la vuelta como también no te gana compra de los pasos a la leyes la leyes ya sabe bailar la leyes ya está un trombo acá la leyes ya está con sus amigas la leyes ya no hay que invitarla para que viva el salto para que viva el salto para que viva el salto ¡Baila! 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 ¡Tú también! ¡Baila! 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 ¡Está bailando él primero, pues! ¡Eso! ¡Baila! ¡Baila! ¡Dale! ¡Baila! 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 Esa florcita, que es más animador, ¿eh? Es que ambos ya são que temos a festa, los 16 anos, queremos estar bailando. Eso Que baile la madrina ¿Dónde está la madrina? Oye, la madrina Oye, la madrina La madrina está que come La madrina para comiendo La madrina para comiendo La madrina para comiendo La madrina para comiendo